Bienvenidos, desde la redacción del diario La Prensa le saluda Verónica Gutiérrez y en compañía de Priscila Pérez le presentamos algunas de las informaciones más importantes que publica La Prensa en su edición de este 11 de abril El partido panameñista realizó este domingo un proceso de inscripción con la idea de sumar a unos 30.000 adherentes En la sección de Panorama entérese de los resultados de este proceso y además lea un análisis sobre la aspiración de los partidos de la Alianza de Gobierno por conseguir más seguidores El sector de Boquete, famoso por sus ferias, ha sido víctima de varios desastres naturales Sin embargo, sus residentes no se amilanan y van en busca de la prosperidad En la sección de Nacionales conozca qué están haciendo sus residentes para que ese distrito de la provincia de Chiriquí progrese En la sección de Economía y Negocios lea un interesante reportaje sobre el turismo local que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la economía panameña De hecho, en este informe se detalla que en los últimos cinco años, incluyendo el primer trimestre de este 2011 las inversiones turísticas en Panamá alcanzan los 2.900 millones de dólares Millones de peruanos votaron el domingo en una elección presidencial en la que Ollanta Humala, un militar retirado nacionalista, se perfiló como el favorito Mientras que los otros tres candidatos, Keiko Fujimori, el economista Pedro Pablo Kuczynski y el exmandatario de Perú, Alejandro Toledo buscaron el pase a una segunda vuelta electoral En la sección de Mundo, entérese de los resultados de la elección más apretada de la historia de este país, según lo han dicho varios expertos El Portobelo Agua Brisa Extrema se celebró este domingo 10 de abril en Portobelo, provincia de Colón En deportes, conozca los resultados de este triatrón, que es una combinación de 1.600 metros de nado, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra primero en la prensa, el diario Libre de Panamá Gracias por ver el video